Gira, 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 gira palón, toma la bombilla Cuida de no chocar y caerás del suelo abatida Giras, 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 no te ha importado quemar tus alas No sabes que al final seguiré siendo solo un cristal A mí me haces de pronto toda algaradía de frente a mí Mas el ligero ha descrito, tan confinado a quedar así Aparentaba ser la pila que tú necesitabas Y ahora recita que revolotearte costó las alas Cristalizó ese vientre, la llama ardiente de la nación Y tras la bella fue muerto, una luciana que apareció Oh, amaneció otra vez Y la pequeña batió sus alas Le desapareció Y llegué al vuelo entre nuestra amada Gira, 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 gira palón sin ver atrás No sé que en un descuido te convierta en esta tu agresa Cristalizó ese vientre, la llama ardiente de la nación Y tras la bella fue muerto, una luciana que apareció Oh, amaneció otra vez Y de la pequeña nadie sabe nada Ella sola quedó Y nadie sabe ni supo nada Gracias, gracias Gracias Gira, 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 gira palón sin ver atrás No sé que en un descuido te convierta a ser en esta tu agresa No sé que en un descuido te convierta a ser en esta tu agresa Gracias Gracias